¿Sabes cuáles son las categorías, cuáles son los formatos y los géneros que existen en el podcasting? Vamos a descubrirlos juntos. ¡Comenzamos! ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y soloprenur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenido a este nuevo episodio de Esto es Podcast 2.0. Yo soy Robert Sasuki, ya lo sabes, capitán de Kaisa en la academia de podweb.site.site, la agencia de implementación WordPress donde creamos toda la plataforma de tu podcast. No tienes que pagar hosting ni nada de eso, métricas súper avanzadas y sin mensualidades tampoco. Así es, podweb.site y los servicios de auditoría y consultoría para llevar tu podcast más para adelante. Recordarte que he abierto una convocatoria para personas que quieran crear contenidos en internet o emprender en internet. Cualquiera de las dos opciones o ambas, ya. Es un programa que no es de mentoría, donde yo te voy a decir qué tienes que hacer. Hay cosas que yo y mi equipo va a hacer para que tú tengas la estructura necesaria y te concentres en crear y dar a conocer al mundo eso que quieres, que puede ser un podcast, pero no solamente con un podcast. Pueden ser otras cosas, pero hay cosas de las que no te vas a tener que preocupar. Toda esa parte técnica, toda esa parte de estrategia la vamos a trabajar juntos. La técnica la trabajamos nosotros, la estratégica juntos y tú te concentras en crear así como lo estás oyendo. Es la primera vez que yo lanzo un programa donde yo me involucro en todo en tu proyecto. Si estás interesado en conocer a profundidad de qué va todo esto, cuándo comenzamos, cuánto cuesta, es solo para cinco personas. Ve a robertsasuke.com barra diagonal crear, robertsasuke.com barra diagonal crear. Y ahí te enteras de todo y al final tienes un formulario para que reserves tu plaza. Porque, repito, para cinco personas cerramos la convocatoria el 25 de septiembre de este 2023. Bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre categorías, formatos y géneros en el podcasting. ¿Por qué? Porque la gente está mezclando todo. Hay gente que llega recientemente a este espacio. Nunca han tenido la experiencia ni de escuchar podcast. Otros han escuchado o han visto videos en YouTube que le dicen podcast y se creen que saben de podcast. Y entonces lo mezclan todo. Y tú le preguntas, entonces, ¿qué es un podcast? Bueno, un podcast es una entrevista. Realmente eso es un género en el podcasting. Pero, ¿pero qué es un podcast? Un video en YouTube. Eso es un formato y una categoría de contenido en YouTube. ¿Qué es un podcast? Bueno, es un audiolibro. Eso puede ser una categoría quizás o un formato. Entonces lo mezclan todo. ¿Por qué? Porque no se han educado, evidentemente. Y mi objetivo en este podcast es educar. ¿Ya para qué? Para que tengamos las cosas claras. Para que hablemos el mismo idioma. Y para que no pasemos vergüenza diciendo cosas que no son. Porque hay cosas en el podcasting que están escritas y están claritas. Claritas. Esa misma persona que dice que un podcast es lo que está en YouTube. Cuando va a crear el podcast en YouTube, YouTube le dice, en la lista de reproducción, ¿qué categoría le ponemos? ¿Qué le ponemos? ¿Podcast o video? Ah, podcast. Y entonces luego tú ves en YouTube, en el feed, que están todas las temáticas arriba, en una nubecita. Música, no sé, entrevistas, periodísticas, investigación, documentales, podcast. Y esa persona se da cuenta de que, pero entonces un podcast, ¿qué es lo que es un podcast? Pero la definición de podcast es clarísima. Porque está acuñada ahí y está escrita donde quiera. Claro que hay gente que no investiga nada y se inventa las cosas en función de lo que ve. Yo veo, yo aprendí a consumir podcast en YouTube. ¿Un podcast o un video en YouTube? No, eso no es un podcast. Eso es un video en YouTube. Ya, pero ellos dicen que es un podcast. Pero tal vez es un podcast. Pero un podcast en YouTube es una categoría de contenido. Ya, no un formato. No es un género. Entonces, yo creo que esa mezcolanza que hay, vamos a, hay definitivamente que resolverlo. Ok, entonces, categoría. ¿Qué es una categoría en podcasting? Una categoría es la manera en que organizamos las temáticas comunes en el podcast. Ya, si tú vas a Apple Podcast, por ejemplo, o si tú vas a Castbox, o si tú vas a, déjame ver qué otra, e-box o i-box, te vas a dar cuenta que hay títulos que agrupan podcast. Entonces tenemos ahí, creo que hay como 14 categorías. De hecho, en podcastrd, una R y una D, podcastrd.com, que es un directorio local que tengo de podcast dominicanos, tenemos esas mismas categorías, grandes categorías. Y esas categorías son básicamente un estándar. Es decir, en todos los reproductores de podcast en abierto, vas a ver las mismas categorías. Puede que le cambien un poco el nombre. En Spotify hay algunas que tienen un nombre diferente, pero es casi lo mismo. Entonces tenemos la categoría de artes, podcast de artes, comedia, deportes o salud física, educación, música, negocios, niños y familia, noticias, ocio, salud y forma física. Sí, salud, sí, salud, religión, espiritualidad, tecnología, TV y cine, sociedad y cultura. En Estados Unidos es muy famosa también la de true crime. Esas son categorías que son estándares en todos los reproductores de podcast. Y son las maneras, es la manera de agrupar tu podcast entre otros podcasts similares, que no es que hablan exactamente de lo mismo, pero que el tema general es más o menos el mismo. Si yo tengo un podcast de psicología, tú tienes uno de desarrollo personal, pues los dos pudiéramos estar o en desarrollo personal o en salud mental. Esas son categorías en el podcasting, ya las categorías, así como son, como son lo que son en podcasting, también son en YouTube. En YouTube hay categorías de contenido. Por eso yo digo que un podcast en YouTube es una categoría. O sea, es una categoría que cuando la gente le da podcast sabe que va a encontrar dos cosas, dos cosas generalmente, o una conversación entre dos o más personas o entrevistas o una entrevista entre dos o más personas. Pero es muy raro que la gente encuentre que es un audiolibro, que es una audionovela, que son formatos en el podcasting. Entonces YouTube también tiene sus categorías que si de música, que si de entrevistas y no sé cuántas cosas, porque ahora con inteligencia artificial ellos tienen, se inventan categorías nuevas cada rato y podcast es una de ellas. Y no me deja mentir el feed principal de cualquier usuario de YouTube. Ok, ¿qué son los formatos en el podcast? Los formatos tienen que ver con la presentación del contenido. Puede ser en audio. Puede ser en video. Evidentemente, si es video, también es audio, video y audio. Puede ser audio solo. Puede ser audiovisual. Hoy se agregan otros formatos en el podcasting 2.0 que es sincronizar el audio con la transcripción en tiempo real, subtítulos. Entonces ahí tú tienes texto y audio, video y texto. Pero también ahora tú puedes combinar audio con los subtítulos y con transiciones de imágenes donde va el cover del podcast que van cambiando dentro de segmentos, dentro de un episodio. Entonces ahí tú tienes tres formatos, texto, audio e imagen. Por eso yo hablé hace unos días de que el podcast es multiformato y todo eso es un podcast. Si, si estás, si está dentro del protocolo estandarizado del RSS y tú te puedes suscribir a cualquier podcast desde cualquier reproductor compatible y esos reproductores admiten audio, video, transcripciones o subtítulos e imagen y capítulos. Eso es hoy un podcast y no solo eso, está el formato que no es un formato. También está la manera de hacer no solamente contenido grabado, sino en vivo. Entonces hoy tenemos reproductores de podcast en la versión 2.0 que admiten transmisiones en vivo de un podcast. Y si quieres saber cuáles son podcast apps punto com. Esos son los formatos en el podcast. El, 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 cómo se presenta, ya. Bueno, cómo se, sí, la forma en que, en que se consume el contenido, la forma en cómo se consume el contenido, ya. Y qué es un género en el podcast? El género es como el estilo en cómo se presenta el contenido independientemente del formato. De cuál sea el formato. Entonces, géneros en el podcasting está el monólogo, ya. Que es, o la charla, que es hablar solo, como estoy haciendo yo. Eso es un estilo de presentar un contenido en audio. Y si fuese video, en video. Otro género puede ser un diálogo entre dos personas. Eso es un género dentro del podcast. Otro género, entrevista, ya. Otro género, relato, ya. Y ahí tenemos podcast muy famosos como, ay Dios mío, peruanos, como que se llama, radioambulante, que son, que tiene un género de relato periodístico, que también es otro género. Está la audionovela, es un género, el audiolibro, es un género, la música, canciones, eso es un género, que también es una categoría, pero es un género, ya. Entonces, repito, el género es el estilo en cómo se presenta un contenido, independientemente de cuál sea el formato y de la categoría donde esté, en el estándar del podcast. Mesa redonda también es un género en el podcast. Se reúnen cuatro o cinco personas en una mesa a hablar desde todo. Bueno, no importa de lo que hablen, eso es mesa redonda. Y reseña también, reseña es un género. No sé, habrán otros géneros que quizá yo desconozca o que no tenga en cuenta, pero creo que ahí se engloban la mayoría de los podcasts que escuchamos. Entonces, para aquella gente que dice un podcast es una conversación de dos personas, está hablando de que eso es un género. Pero esa persona solamente ha visto podcast en ese género y en el formato de video en YouTube, que es una categoría de contenido que se llama podcast. Y ya esa persona dice que un podcast es eso, ya. Y si me oye hablando solo, dice eso no es un podcast. Y entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo ahora mismo? ¿Ya? ¿Qué tan difícil ha sido? Formato, ya para resumir, categoría, la manera en cómo se agrupan los contenidos similares en el podcast. Formato, la forma en cómo se presenta, la manera de presentar el contenido. Ya, se parece un poco a género, pero no es lo mismo. Formato es si se presenta en audio, si se presenta en video, si se presenta con texto, si se presenta también con imágenes. Formato. Y el género es el estilo en cómo se presenta el contenido en el podcasting. Fíjate que el podcasting real, el podcast real, el que se inventó en el año 2003 por Adam Curry, Dave Wiener y demás, siempre desde su inicio contempló estos tres apartados y están bastante claros. No tiene por qué haber confusión si todo está escrito y si hay podcast como este aclarándolo también. Entonces, ya tú sabes que cuando una persona te diga, no, yo voy a hacer un podcast. Ay, qué bueno que tú vas a hacer un podcast. ¿Y dónde? En YouTube. Sí, pero ok, es válido porque en YouTube hay una categoría de contenido que se llama podcast. Pero, ¿va a ser en audio o va a ser en video? Porque en YouTube tú puedes hacer un video estático y ser un audio. Bueno, va a ser video. Ah, ok, ok. ¿Y qué género? ¿Qué género? Ay, yo no sé lo que es un género. Yo sé que como todo podcast voy a hacer entrevistas. No, ese es el género de entrevista. Ah, porque existen otros géneros. Sí, mira, yo te voy a pasar un episodio de Robert Sasuki que tiene un podcast, un metapodcast, para que tú entiendas la diferencia entre categoría, formato y género en el podcast. Y para que sepas también que los podcasts que están en YouTube no son el podcast, no son el podcast tradicional que existe, que tiene una estructura sólida y que va a perdurar aunque YouTube muera. Un podcast en YouTube es una categoría de contenido, ya que está en formato video y que el género más, los géneros más populares son conversación y entrevista. Para que sepas que no es solo YouTube, como tampoco solo es Spotify, ya. Porque en Spotify tú no encuentras subtítulos sincronizados. Tú no tienes ahí capítulos que se sincronizan con imágenes que van transicionando mientras escuchas el audio. Y para ponerle un video, un episodio de un podcast en Spotify, tú tienes que subirlo manualmente. Y tú no puedes extraer el RSS feed de un podcast escuchándolo en Spotify para escucharlo en otro sitio, la experiencia de consumo de podcast y de publicación de podcast en Spotify es limitada. ¿Por qué? Porque eso es podcast cerrado. Es un podcast cerrado. No es que no sea podcast, sí lo es, porque se alimenta de un RSS feed, pero limita la experiencia de uso. La mejor experiencia para aprender sobre podcast, consumir podcast con todo lo que conlleva, es en reproductores de podcast que están estandarizados con la versión 2.0. ¿Dónde están esas aplicaciones? PodcastApps.com. Y los podcasts que van a subsistir durante el tiempo, repito, no son los exclusivos de Spotify, no son los que están en YouTube, no son los exclusivos ni de Evox, ni de Podimo, ningún, ninguna red que sea cerrada necesariamente va a subsistir en el tiempo. ¿Por qué? Porque por diversos temas, pero lo que sí va a subsistir es el estándar del podcasting en su versión 2.0 con un RSS, donde tú tienes el control desde tu página web o desde el alojador alojador que tú pagues y tú puedes hacer y controlar todas las variables de tu podcast. Y de eso ya hablé en otros episodios. Así que, nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano, larga vida al podcasting 2.0. Y si quieres devolver valor, ya sabes dónde hacerlo. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao. Chao.